¡Hola Faunaticbobos! En este FaunaVlog os voy a enseñar mi visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, situado en Cantabria, en España. Vamos a empezar la visita por el reptilario, perdonad si veis algún reflejo, sobre todo aquí al principio, ya que este terrario en concreto estaba visto desde fuera, le daba el sol y por eso hay esos reflejos, cuando entremos ya no veremos esos reflejos. El reptilario era básicamente serpientes, unas cuantas cobras, víboras, serpientes de cascabel y algún que otro lagarto, pero sobre todo eran serpientes. Aquí podéis ver, por ejemplo, una serpiente de cascabel. Yo no soy experto en serpientes, así que os dejo que disfrutéis de las imágenes y por favor, los que sí que os gusten mucho serpientes, dejadme en los comentarios cuál es la que más os ha gustado. Para no alargar demasiado este vídeo ya de por sí largo, voy a pasar algunas imágenes a cámara un poco más rápida para que podamos disfrutarlas, pero que no se alargue demasiado y no se aburra. Si os gusta alguna especie en concreto y queréis disfrutar de ella un poco más, podéis ir parando el vídeo. Prácticamente todas las serpientes que tenían aquí en Cabarcero eran venenosas. Tenían unos paneles en los que te explicaban la manera que tienen cada tipo de serpiente según sus dientes, según sus colmillos, para inyectarte el veneno y también diversos tipos de antídotos y cómo los elaboraba. Esta serpiente de la falsa coral no hubo manera de encontrarla, para mí que estaba escondida en esa vasija que podéis ver ahí a la derecha. El recinto de estas pitones era enorme, mucho más grande que el de cualquier otra serpiente que tenían aquí, ya que como podéis ver, son unas serpientes enormes. El recinto de estas pitones es un poco más grande que el de cualquier otro lado. Ahí podemos ver la maqueta de la boca de una serpiente. ¡Suscríbete! 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 En esta vitrina podemos ver los cráneos de una tortuga boba y de dos especies de cocodrilos, del orinoco y del nido. Y como os dije, aquí podéis ver la información sobre los tipos de envenenamiento y sus antídotos. Aquí están los tipos de mecanismos de inyección. Y esta parte del vídeo se la dedico a Pablo, del canal de Bichos y Monstruitos, ya que fijaos, ahí podéis ver la silueta de una pitón que me dio 9 metros y medio. Y aquí por fin podemos ver un reptil que no es una serpiente, el monstruo de fila. Como veis es una especie de lagarto, con unos colores muy bonitos y llamativos. Si veis Frank de la jungla, aquí tenemos a la famosa mamba negra, esa serpiente tan venenosa de la que siempre nos habla. Fijaos en esto porque me parece alucinante, el esqueleto de una serpiente cascabel. Ahí podéis ver el cascabel y fijaos en la forma de la banditula. Y finalizamos el reptilario con otra especie de lagarto y con una iguana. Y fijaos en esto, seguro que a María, de la pecera de María, le encantaría tener en su casa este corralito y esta tortuga de espuelas africana, que se llama así porque, si os fijáis en la parte de atrás, tiene como unos pequeños pinchos a modo de espuelas. Y ahora vamos a ver a los simpáticos leones marinos. Más tarde volveremos para ver el espectáculo de los leones marinos, que realizan en tres sesiones siempre a lo largo de la visita. Vamos a ver a los gorilas y al mono de brazo. Los gorilas tienen un recinto exterior bastante amplio y luego tienen un pequeño recinto interior al que pueden entrar cuando ellos quieren y salir a su gusto. Ahora los estamos viendo en el recinto interior. Este pequeñín que podéis ver aquí fuera es el mono de braza. Aquí podemos ver un rebaño de llamas que estaban tumbadas a las sombras, resguardándose del calor. Si os fijáis bien, ahí atrás podéis ver la cabeza de una cría apoyada en el lomo de un adulto. Y llegamos a los tigres, que igual que hacen nuestros gatos, se pasan el día durmiendo. A esas horas no les vamos a ver hacer nada más. ¿Qué podemos esperar de un felino, verdad? Por muy pequeño o grande que sea, todos tienen un comportamiento bastante parecido. Y con este calor a estas horas del día, ellos lo que hacen es descansar. En los recintos de los felinos podemos ver que tienen unas pequeñas jaulas en las que tienen individuos separados. Por ejemplo, aquí tenemos este tigre, había otro más dentro, que si los tienen separados deben de ser porque bien están enfermos y necesitan algún tratamiento. O sean jóvenes que todavía no se han incorporado a la manada y hasta que se acepten no los pueden tener junto a los demás ya que serían atacados. Pero esto es temporal, al final siempre los termino soltando en el recinto más grande. Ahora vamos a subirnos al teleférico para tener una vista aérea del Parque de la Naturaleza de Cabargen. Es un servicio que viene incluido en la entrada. En la entrada hay varias paradas dentro del parque y en cada una te tienes que bajar y volver a subir. Puedes realizar un recorrido triangular para volver al punto en el que te has subido. Luego veremos todo esto que estamos viendo ahora, lo veremos más de cerca. Pero esta es la perspectiva aérea del Parque Cabargen. Como podéis ver, están en estado de semilibertad. Son unos recintos muy grandes que simulan su entorno y los animales, aunque estén controlados, no están en jaulas como en un zoo. Pero disculpad si hay algunos temblores en algunas tomas, ya que he pasado este vídeo a una velocidad un poco más rápida para que no sea demasiado extenso, ya que el teleférico iba despacito para que pudieras disfrutar bien de los animales. Y estamos muy lejos, así que todos los animales que veis de cerca es porque están con el zoom. Y con los temblores lógicos del movimiento teleférico, con el zoom se nota mucho más. Aún así, he intentado seleccionar las tomas que mejor estaba. Ahí podemos ver a los osos que estaban en la puerta del recinto esperando todos, ya que estaban a punto de darles de comer. Luego podremos verlo de cerca, ya que es un espectáculo digno de ver. Es muy curioso este comportamiento de los animales, ya que, por ejemplo, los tigres que visteis antes tan apáticos y tumbados, podremos verlos más adelante bastante más activos, ya que a medida que se va acercando a la hora de comer, en varios animales y fijándose en el vídeo, vamos a ver este comportamiento de estar cerca de la puerta, ya que ellos saben el momento en el que están siempre de comer. Ahí podéis ver a mi novia, es la primera vez que sale en el canal. Para mí esta es la mejor parte del teleférico, el recinto de los elefantes, ya que es un recinto enorme y cohabitan con otras especies que en la visita normal no se suelen poder ver, ya que suelen estar muy al fondo y, como os digo, es un recinto muy grande y ni siquiera llegaríamos a verlas. Y gracias a esta visita en teleférico, queremos apreciarlas. La laguna de los elefantes está en la parte de atrás del recinto y en la visita normal apenas se alcanza a ver, y por eso no solemos ver a esta especie, los búfalos de agua, que suelen estar cerca de la misma, y ahí los podemos ver tombados. La otra especie que cohabita con los elefantes en este recinto son los cobos de leche, que ahí podéis verlo. Gracias a este ejemplar seguro que adivináis por qué les llaman cobos de leche. Aquí podemos ver a los huatusis, que es una especie de vaca africana, que es la que utilizan allí los indígenas para tener la leche y la carne. Esta especie de antílope se llama adax. Mirámos que pueden pasaros. De fondo podemos ver los camellos. Y aquí podemos ver a los gualabis, de la familia de los canguros. Ya volvemos a la estación de la que salimos. Ahí podéis ver al oso yogui. Bañándonos en la piscina. Aquí se supone que hay hipopótamos, pero... Hay dos especies de cebras en el parque Cabarcen, la cebra común y la cebra grebe. Esta es la cebra común. Subtítulos en la piscina. Hay dos especies de cebras en el parque Cabarcen. Tengo una pieza de cebras en la piscina. Y luego, la cebra común y la cebra común y la cebra común. Esto se supone que le ha un poco más claro. Aquí tenemos una pieza de agua. La y la cebra común y la cebra común y el parque Cabarcen. Y ahora esto te pones con el carácter. Y luego le ha un poco más claro. Estás valiendo la cantidad de sal o齬. Y luego le haastros en el parque Cabarcen, Esto es un camello. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un camello y un dromedario? Los camellos tienen dos jorobas, mientras que los dromedarios solamente tienen una. Aquí podemos ver a los rinocerontes blancos, unos animales con un mal sentido de la vista pero un gran sentido del olfato, y que por desgracia están en peligro de extinción. Aquí están las jirafas que pudimos ver antes en el teleférico, vistas más de cerca. Son preciosas, ¿verdad? Con las jirafas podemos ver oryx y también avestruces. Como podéis ver, hay algunas disputas por los osos por la comida, pero los guardas lo resuelven rápidamente. Os dejo ver el proceso de cómo alimentan a los osos. Van con un coche tirándoles la comida para que vayan comiendo cada uno de un sitio y no se produzcan estos enfrentamientos, ya que si comieran todos del mismo sitio, se pelearían por ella. Les dan de comer barras de pan, fruta, verdura y también pescado. Les dan de comer barras de pan, fruta, verdura y también pescado. Los de comer barras de pan, fruta, verdura y también pescado. Los de comer barras de pan, fruta, verdura y también pescado. Los de comer barras de pan, fruta, verdura y también pescado. Este es más que nada para los niños. Esta parte del vídeo se la dedico a Sonia y Mundo Animal, ya que su canal va bastante orientado hacia los niños. Esta es la granja y aula medioambiental, donde educan a los niños en el cuidado de los animales. Tienen varias especies de animales no tan salvajes, sino animales de granja. Habos, cabras, ovejas, vacas, conejos y mangostas, un animal no tan doméstico. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver las aves rapaces. Tienen un espectáculo también de técnicas de vuelo, pero no lo pudimos ver porque no nos coincidieron ninguna de las tres sesiones en el horario, nos pillaban otra punta del parque y demás. entonces espero que a la próxima lo podamos ver. Esta águila era mi favorita, me parece preciosa. ¡Suscríbete al canal! 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 y siempre me había quedado con las ganas y por fin esta vez lo he podido ver y bastante de cerca. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cabárteno tiene dos especies de hipopótamos y este es el hipopótamo pigneo, una especie más pequeña, la otra no pudimos verla. Aquí tenemos al lobo ibérico, un animal que si eres de España puedes encontrarte por tus montes y seguramente si eres pastor no te hará ninguna gracia encontrártelo cerca de tu rebaño. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos. Aquí tenemos a los walabis de la familia de los canguros, que en su hábitat natural tiene dos enemigos naturales. Uno es el dingo, el perro salvaje y el otro el ser humano. ¡Suscríbete al canal! Ante vosotros tenéis al rey de la silva, o mejor dicho, la reina. Al rey lo podremos ver más tarde, aunque brevemente. Que a gusto se lo ve, ¿verdad? Ahora alejaremos el plano para que veáis realmente donde se ha ido a tumbar este enorme felino. Aquí tenemos a los papiones de Guinea, una especie de monos africana que vive en grupos jerárquicos en los que los machos maduros son los dominantes, seguidos de los machos inmaduros y después de las hembras y las crías. Y aquí podéis ver al lince boreal, el felino más grande de Europa. Un animal en peligro de extinción, aunque en los últimos años se está recuperando, lo cual es una buena noticia. Otra especie europea, el bisonte europeo. Otra especie europea, el bisonte europeo. La fuente estuvo a punto de desaparecer, pero gracias a la labor de recuperación, parece que está saliendo aflante. Todos los bisontes que hay aquí en Cagárceno han nacido aquí en el barrio. Y aquí tenemos al rey de la selva, que lo hemos podido pillar, pero enseguida se ha escondido. No se deja ver el tío. Adiós. Un recinto de los tigres, aquí tiene a una leona apartada en unas jaulas más pequeñas, por algún motivo. Lo que veis ahí tumbado es un cobo de agua. Esos cuernos que se usan ahí perfectan a un adulto y detrás hay una cría. Ahora vamos a ver el resto de la mano. Y aquí tenemos a la otra especie de cebras, las cebras de Greville. Y aquí podéis ver a los dromedarios, que como veis solo tienen una joroba, como os había explicado antes. Podemos ver más de cerca a los elefantes. Esta es una pequeña cría. Y aquí vemos a los ejemplares adultos, interactuando entre ellos. Son unos animales sociables y muy inteligentes. Gracias. 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 Esta última imagen de los aures. Me despido. Os recomiendo muchísimo que vengáis a este parque. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo faunáticos.